Para los ciudadanos, las decisiones que en los últimos días han tomado los altos tribunales dejan mucho que pensar. Los manifestantes aseguran que tanto las Cortes como la Jurisdicción Especial de Paz no han actuado bajo una verdadera justicia. Los fallos de la Corte y los mismos tribunales que han sido creados para proteger narcoterroristas, que se han olvidado de su filosofía y de la idea que tiene el Congreso, que es proteger al colombiano, proteger al colombiano de bien, no crear normas, ni crear tribunales, ni crear leyes en favor de narcoterrorismo. Por estas inconformidades, cientos de personas salieron a las calles del centro de Bogotá, entre ellas víctimas del conflicto armado. Su mayor indignación es que, según ellos, no se sienten escuchados por la JEP. Vemos que se hizo esta entidad para favorecer a las víctimas, para que fuéramos el centro de todos los acuerdos y vemos que esto se volvió al contrario. El centro son el partido FARC y los narcotraficantes. Las marchas también fueron convocadas en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Bucaramanga.